Hola, pues, Mágio 2018. Dime algunas cosas sobre los miembros de tu familia. Pues, mi familia tiene tres miembros, mi madre, mi hermano y yo. Mi padre murió en 2007. Mi madre no trabaja, es ama de casa, tiene 58 años. Es todavía muy joven y se dedica a cuidar nuestra casa, el jardín, a cocinar, a hacer todas las tareas de la casa. Es una persona muy abierta y sociable, pero siempre se interesa en todos los demás y quiere ayudarlos, quiere hacer lo que considera bueno. Mi hermano tiene tres años menos que yo, es contable, trabaja en una fábrica grande en Castorià y, pues, es una persona que también es muy sociable, tiene un montón de amigos, siempre ayuda a todos los demás también y, pues, tiene sentido de humor muy bueno, es una persona muy generosa, siempre quiere aconsejar a los demás, apoyarlos. ¿En qué momentos de tu vida necesitas más a tu familia? Cuéntame. Pues, la verdad es que todos necesitamos nuestra familia siempre a nuestro lado, pero cuando, por ejemplo, hacemos algo por lo que somos muy orgullosos, necesitamos que nuestros padres y hermanos estén en nuestro lado para apoyarnos y para sentirse también orgullosos de nosotros. También cuando pasamos por un mal momento los necesitamos, porque necesitamos a personas muy queridas para sentirnos más seguros. No puedo pensar en otros momentos. Creo que los necesitamos siempre a nuestro lado. Especialmente ahora, durante la carantena y la crisis de COVID, nos hemos dado cuenta de lo importante que es la familia. ¿Cómo describirías a una persona exitosa? Es una pregunta difícil. Pues, el éxito puede significar cosas diferentes para personas distintas. Una persona exitosa es la persona que ha logrado muchas cosas en su vida, que en primer lugar tiene una familia feliz, porque el éxito no solo se asocia con el trabajo, sino también con la familia. Es una persona que ha terminado la carrera, ha hecho estudios de posgrado y tiene un trabajo que le llena de satisfacción. Es una persona que se cuida, en primer lugar. Una persona que se interesa también para los demás y recibe el respeto y el amor de los demás. Entonces, creo que, como he leído en un libro de un escritor cuyo nombre no me acuerdo ahora, el éxito de una persona se puede calcular viendo las personas que asisten en su entierro. Aunque suena triste, es verdad, porque cuando una persona ha sido muy amada durante su vida, habrá personas que van a llorar cuando muere. Entonces, sí. ¿Has tenido fracasos en tu vida, que al final resultaron ser para mejor? Cuéntame. Sí. La verdad es que he tenido fracasos en mi vida, que al final resultaron ser para mejor. Y pienso que todas las cosas ocurren por una razón que no podemos entender todavía, pero en algún momento en el futuro nos daremos cuenta. Entonces, sí. Un fracaso del que puedo acordar ahora es que por un error hace dos años, un par de años, me pasó algo muy negativo, algo malo. Me pusieron una multa de 10.000 euros y tuve que pagarlos durante una semana, pero me di cuenta de que podría sacar todo este dinero si me esforzara más. Y entonces aprendí que sería posible tener más clientes y tratar de buscar más clientes para mi trabajo, mientras que en el pasado solamente hacía el trabajo que tenía sin buscar más cosas. Después de este accidente, diría, me esforcé mucho más y vi que podría tener el doble de trabajo de lo que tenía. Entonces, no hay mal que no viene por bien. ¿Te gusta ayudar a tus padres y amigos en la cocina? ¿Por qué sí? ¿Por qué no? La verdad es que me encanta cocinar. Entonces, sí, me gusta ayudar a los demás cuando ellos cocinan, si no les molesto. Y me gusta experimentarme un poco en la cocina con los sabores. Me encanta lo picante y por eso no me dejan siempre entrar en la cocina los demás, cuando cocino yo el resultado es fenomenal, pero si me meto en la cocina de los demás no sé si el resultado va a salir bueno. Entonces, algunas veces yo también evito meterme en la cocina de los demás. Pero me acuerdo de que cuando era pequeña me gustaba mucho entrar en la cocina y ayudar a mi madre o a mi abuela. En la familia hay responsabilidades específicas que son de hombres o de mujeres. Me parece que esta idea es un poco sexista, machista, no sé. No sé si hay trabajos, responsabilidades que se dirigen solamente a las mujeres o a los hombres. Creo que en una familia todos deben ayudar y todos deben contribuir. Pero es verdad que algunas veces en todo lo que tiene que ver con los niños, las madres son las que se dedican más a cuidar la familia y los niños o hacer la comida, por ejemplo. Pero bueno, creo que hoy en día estos estereótipos han desaparecido y ambos padres pueden contribuir en la crianza de los niños, en el cuidado de las tareas domésticas y todo esto. ¿Qué es lo que más te gusta en tu trabajo y lo que menos? Pues lo que más me gusta en mi trabajo es el contacto con las personas, el hecho de que mi trabajo es muy creativo, que puedo hacer cosas diferentes y experimentarme, pero lo que me gusta menos es que algunas veces hay algunas personas muy negativas que siempre piensan en lo negativo y quieren intervenir en el trabajo y algunas veces estas personas no son muy amables y esto me puede sacar de quicio. Hay trabajos mejores que otros, explícame. Creo que cada trabajo es distinto, es diferente. Entonces, diría que hay diferentes trabajos, no trabajos mejores y peores. Pueden tener diferencias en cuanto al ambiente, al jefe, a los colegas. Puede tener diferencias en cuanto al sueldo que cobra uno. Hay algunos que son mejor remunerados y otros que cobran menos. Hay trabajos que son más interesantes y otros que son más repetitivos y aburidos, son tareas repetitivas. Entonces, depende. Por ejemplo, a mí no me gustaría ser cajera en un supermercado porque creo que es aburido, que haces siempre lo mismo. Mientras en mi trabajo, pues doy cursos, pero los puedo diferenciar. No es cada día lo mismo. Pero una persona que trabaja en el cajero de un supermercado, te diría que es interesante porque conoce a mucha gente. Porque cada día es diferente, no sé. Cada día ocurre algo y es diferente. Pues creo que hay trabajos solamente diferentes. ¿Suelves hablar de deporte con tus amigos? La verdad es que no es nuestro tema favorito. Pero si hay, por ejemplo, algunos juegos de olimpiadas que son importantes, podríamos charlar sobre esto. Si hay algún partido de fútbol de Pau, que es mi equipo favorito aquí en Tesalónica, podría hablar con amigos de esto o con los esposos de mis amigas, porque mis amigas no se interesan mucho en el fútbol. Pero sí, si tengo algún amigo o amiga que se ocupa de deportes, que es su trabajo, también voy a hablar con ellos sobre el trabajo. ¿Vale? Si se ocupan, por ejemplo, del vóleybol, vamos a charlar sobre vóleybol. Pero no es mi tema favorito. Últimamente empecé a practicar artes marciales, kickboxing. Entonces, algunas veces me preguntan cómo me va, si me gusta. La verdad es que me encanta. Entonces, creo que en el futuro si conozco a personas que se ocupan de este tipo de deporte, quizá tendremos muchas cosas en común para las que hablar. ¿Crees que los deportistas son buenos modelos para la juventud? ¿Por qué? Voy a responder que son buenos modelos para la juventud, porque los deportes son importantes para mantener un cuerpo escultural, mantenerse en forma, para no caerse enfermo, porque nos ayudan a fortalecer nuestro sistema inmunológico. Entonces, los deportes son buenos y los deportistas son ejemplos para los jóvenes que algunas veces los jóvenes suelen admirar, por ejemplo, su jugador de fútbol favorito o su jugador del baloncesto favorito. Entonces, sí, son buenos modelos. Pero hay algunas personas, algunos atletas que no son buenos modelos porque se pueden enfadar durante un partido, pueden utilizar palabrotas o mostrarse agresivos hacia los árbitros, por ejemplo. Entonces, no sé, depende de la persona, diría. ¿Tienes cuenta en alguna red social? ¿Por qué o por qué no? Pues la verdad es que tengo cuentas en las redes sociales. Tengo en Instagram solamente para el trabajo, entonces no subo fotos mías, pero tengo una cuenta en Facebook que la creí hace muchos años, entonces en ella puedo subir cosas y fotografías de mí misma, de mis amigos y creo que es una buena manera para conectarte con personas, mantener el contacto con tus familiares que puede que vivan en el extranjero. Es importante por razones de trabajo también. ¿Qué cambios han provocado las redes sociales en las relaciones de pareja? La única cosa en la que puedo pensar es que algunas veces hay celos. Por ejemplo, una mujer puede ser celosa porque su esposo tiene una cuenta en Facebook y le dan un like a otras mujeres. O lo contrario, algunas veces los hombres se pueden poner celosos. Pero otra cosa en la que puedo pensar es que dedicamos mucho tiempo en las redes sociales, entonces algunas veces descuidamos de nuestra pareja y no les prestamos atención. Todos solemos tener el teléfono móvil en la mano y ver qué es lo que ocurre en Facebook y no nos damos cuenta de que nuestra pareja, por ejemplo, puede sentirse ignorada. Esto. ¿Crees que tu vida va a cambiar cuando termines tus estudios? ¿En qué sentido? Pues la verdad es que he terminado los estudios, entonces voy a hablar sobre los jóvenes y decir que su vida va a cambiar en definitiva cuando terminen sus estudios porque tendrán que buscar trabajo, tendrán que pensar en el futuro, en lo que van a hacer. Entonces, sí, su vida va a cambiar. ¿En tu opinión, encontrar un título universitario suficiente con un título universitario suficiente para conseguir trabajo? La verdad es que hoy en día solo un título universitario no es bastante. Algunas veces necesitan tener dos o tres o necesitan hacer estudios de posgrado, de doctorado, saber idiomas, saber cómo utilizar el ordenador. Necesitamos muchas habilidades. Necesitamos educarnos todo el rato. Entonces, sí, solo un título universitario no basta. ¿Te gusta hacer fotos durante las vacaciones y qué tipo de fotos prefieres hacer? Pues la verdad es que me encanta sacar fotos durante mis vacaciones. Me encanta sacar fotos de paisajes, del mar, de la montaña, depende del lugar donde estoy. Y también me encanta sacar fotos con mis amigos para recordar el momento porque después cuando veo las fotos después de años puedo recordarme lo bomba que lo pasé durante estos días de vacaciones. Y además me gusta mucho hacer fotos de mí misma, autorretratos, porque veo los cambios durante mi vida. Tengo un montón de fotografías y puedo ver cómo cambia mi rostro, mi cuerpo, mi psicología, todo esto. ¿Crees que la forma en la que te tomas un selfie habla tu personalidad y en qué sentido? Creo que sí habla. Por ejemplo, hay mujeres que les gusta sacar fotos sensuales. Entonces, esto significa que no se fían en ellas mismas, que tienen baja autoconfianza. Hay otras personas que les gusta hacer selfies para burlarse de ellas mismas. Esto muestra que tienen un sentido de humor más elaborado que los demás y que no les importe ser vistas de esta manera por los demás. Hay otras personas que toman selfies cuando, por ejemplo, se aburen, cuando están haciendo algo diferente y raro. Bueno, pues, la verdad es que los selfies son una costumbre a la que nos hemos dedicado durante los últimos años a causa de las redes sociales que han invadido nuestra vida. Pero algunas veces hacemos las fotos solamente para mostrar a los demás que lo estamos pasando bien. Creo que las personas que lo hacen muy a menudo quizá no lo estén pasando tan bien, como dicen. Pero no sé. ¿Cuál sería la primera cosa que harías si de repente te encontraras con un millón de euros? Pues, si me encontrara con un millón de euros, creo que desaparecería. Nadie iba a saber nada de mí. Iría de viajes, viajaría por todo el mundo, descansaría mucho porque trabajo muchos años, desde que tenía 18 o 19 años. Son un montón de años. Trabajo muchas horas. Entonces, creo que las cosas que haría serían descansar, viajar. Pero la primera cosa que haría, sí, desaparecería. Después viajaría, claro. Si te tocara la lotería, ¿donarías dinero por motivos de caridad? ¿Por qué o por qué no? La verdad es que durante los últimos años me dedico mucho a la caridad. Me gusta mucho donar cosas y dinero por causas benéficas. Porque creo que cuando das a alguien que lo necesita, el universo te lo devuelve. Y algunas veces lo que recibes a cambio es doble de lo que has dado. Entonces, sí. Si me tocara la lotería, creo que donaría mucho dinero por motivos de caridad. Porque me gusta mucho ayudar a los demás. Y especialmente soy muy, concretamente soy muy sensible cuando se trata de personas que están enfermas o de niños que están enfermos. Y creo que es muy bueno ayudar. Porque de esta manera mostramos nuestra generosidad y nuestro agradecimiento por las cosas buenas que vienen en nuestra vida. Ahora, ¿ves series en televisión normalmente? ¿Te gustan o no? ¿Y por qué? Veo series en Netflix. Me gustan porque tienen mucho interés las que veo. Las que veo son policíacas y de acción. Entonces, me encanta pasar tiempo viendo series. Prefiero escucharlas en la lengua original, en versión original, porque así puedo practicar el idioma que aprendo también. Y si me gusta, por ejemplo, un capítulo de una serie, voy a seguir viendo la serie. Porque supongo que me habrán gustado los actores y actrices, el drama, la banda sonora de la serie, que todo esto, la acción. ¿Crees que las series representan la cultura y la mentalidad de un país? ¿De qué manera? Sí. Por cierto, creo que representan la cultura. Últimamente veo muchas películas mexicanas. No sé si es bueno decir esto, pero todas estas películas y series que veo tienen que ver con drogas, con delincuentes, con violencia. Entonces, creo que esto es algo que es parte de la vida de México y Colombia, pero también veo películas y series de Estados Unidos, también reflejan algunas veces violencia, pero creo que ellas reflejan más el modo de pensar de los países de Estados Unidos. También hay series europeas que son un poquito distintas de todas las demás series. Entonces, estas reflejan el modo de pensar de los europeos, que es diferente. Y si alguna vez decido ver las películas que hay en Bollywood, me doy cuenta de que ellos son más románticos. Tratan temas de amor, religiosos, temas religiosos también. Son diferentes. Su forma de vestir también es diferente. Se refleja la cultura. Y si veo series de Turquía, que la verdad es que las evito, veo que están muchos años atrás, porque ellos tienen una mentalidad antigua y son machistas y no respetan a las mujeres. Entonces, sí, creo que las series pueden representar la mentalidad de un país. Puede ser buena o mala. Esto. y